Aquí hay cinco cuestiones importantes a tener en cuenta ante la cancelación de conciertos en el Bernabéu. La primera es que, obviamente, los afectados tienen derecho a recuperar su dinero. La segunda, que lo pueden hacer ya. No tienen por qué esperar a que la empresa les indique cuáles van a ser las fechas alternativas para que tomen la decisión de si se esperan o si piden recuperar lo que pagaron. De inmediato tendría que producirse el reembolso. En tercer lugar, incluidos los gastos de gestión, esos supuestos gastos que inventan muchísimas veces a la hora de comprar una entrada, tienen que devolverlo absolutamente todo. En cuarto lugar, gastos adicionales. Una indemnización, por tanto, por daños y perjuicios. Si contratamos un billete de vión, de tren, si habíamos contratado también, por ejemplo, un alojamiento turístico o un hotel, si no podemos recuperar la totalidad del dinero o absolutamente nada, todos esos gastos tiene que abonárnoslos la promotora en concepto de daños y perjuicios. Y en quinto lugar, nos preguntamos si el Ayuntamiento de Martínez Almeida va a llevar a cabo un expediente sancionador contra la empresa de Florentino Pérez porque, a fin de cuentas, parece ser que se habría vulnerado normativa en materia de ruido que han perjudicado tanto a los vecinos. Si ahora se suspenden los conciertos es porque se estaba incurriendo en una práctica que podría, por tanto, vulnerar esa legislación. Y esto no se puede saldar con el perjuicio causado a los usuarios, el tener ahora que poner en marcha protocolos de devolución, sino que, además, también habría que aplicar la correspondiente sanción económica o, al menos, que se instruya un expediente para determinar si efectivamente ha habido o no esa vulneración. Esperemos que no vaya a haber ningún tipo de temor por parte del Ayuntamiento a enfrentarse a Florentino Pérez en este sentido porque lo que ha ocurrido es grave, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo hay cerca de un cuarto de millón de afectados por las cancelaciones y, por otro lado, multitud de vecinos de la zona que han tenido que padecer los ruidos durante muchos días. Gracias.